Udakawai te mozika si te ame la resate de Netsuka Hi hi, Udakawai Hi hi, Ureshi Udakawai Muy buenas a todos chicos y chicos que tal, como estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a comentar el capítulo numero 12 ahora si el penúltimo, porque ya lo he visto son 13 de Osakichan Shikano Season estoy cansado porque estoy grabando todo de seguido ya llevo 4 avances yo muerto, así que empecemos que decir el capítulo numero 11 simplemente la madre del senpai esta mamada literalmente, mamadisima osea que brutal el poder de la madre en todo momento brutalisimo y pues nada que decir el capítulo nada mas que comienza el capítulo vemos como esta el senpai cuidando a su hermanita y la hermanita juguetona cogiéndole la cara y tal bueno, brutal y nada, vemos también a su par que empieza a contar este osaki cosas del pasado del senpai con él de que practicaron natación y tal y que cuando le enseñaba que básicamente le dijo que no le enseñaba bien que no quería decírselo porque obviamente le sabe mal, porque se está esforzando y aquí nos cuenta que el senpai pues le enseñaron sus superiores también y que eran buenos pero es que él no sabe él está intentando pero ve que no le sabe nada con con hana así que pues nada también le dice que al principio pensaba que el senpai era muy serio y da mala onda pero en verdad es muy atento y muy buena persona y yo sigo diciendo prefiero a osaki de pelo largo de secundaria al de ahora que no me desagra el de ahora prefiero el pelo largo mmm que más ah si el padre acaba desafiando al senpai diciendo de la lucha y tal y le acaba ganando de hecho bueno está igualado vemos que está muy bien muy atacado se defiende muy bien el senpai hasta que de repente empieza a atacar bien incluso mejor que casi le engaña al padre pero de repente el senpai duda y al final acaba haciendo un rebelde le acaba dándole la vuelta a la llave de judo le acaba haciendo a su hijo el padre y pues nada y la madre diciendo que hacéis los dos teniendo tanto tiempo y bueno básicamente le dice el padre al senpai que si no le ganan una me vas a contar todo sobre tu novia y no se que diciendo que si sois pareja que que hacía ella allí que no se que no se cuanto que dice que si ella está sin todas casas a los hombres y tal y dice ella no es así que no se que no sé cuanto entonces quiera oficializarlo o si no se va a pensar la gente mal o va a ser un mal para ella El senpai se queda rayando las palabras del padre todo el rato y tal y no se que Y que bueno, básicamente dice que la madre que venga a visitarlo más a menudo Obviamente el senpai dice, ahora lo harán con más razón porque hay alguien que ver más Así se ha fiado su hermanita Pero bueno, volviendo al tema y tal, en la segunda parte del capítulo Me encantó la peda de que llevaba este Ami y Usaki Llegaron a la casa de Usaki, le dan la bebida y tal para que se calme Y nada, Yanagi dice que le haya algo pensado que le ayude de hecho a Ami para el senpai y para Usaki Así que veremos que va a suceder La segunda mitad del capítulo que fue poquita De hecho vemos que Sakura sigue pensando las palabras del padre Todo esto se encuentra el tencho y Sakaki se dan cuenta que están ahí Y vemos que va el padre de Usaki con un amigo, bueno con el pelón Van ahí a la cafetería, empiezan a hablar y tal y no se que y no se cuanto Y que dicen que toda la chica, el tencho acaba aconsejando de que De que intente acercarse más a ella, que intente ser un poco más directo, que no se que Y nada, el tencho bastante bien, la verdad, bueno, es cuando se va tan tencho Y bueno, descubrimos que el pelón y el tencho eran compañeros y tal Y poca cosa más, la verdad De hecho va el capítulo, el padre quiere ser amigo del senpai Hasta que descubra que su hija está enamorada de él Pero bueno Y poca cosa más, la verdad, estuvo bien el capítulo Me gustó dos o dos aparte, repito Y nada Va el capítulo, repito, va el capítulo Capítulo número 12, esto es lo que importa Que tiene su amiguita En fin, capítulo número 12 Yo también quiero jugar en Nochebuena Usaki es expulsada Ah, es verdad que al final le iba a decir las cosas como son Bueno, le iba a agradecer el senpai a Usaki Pero Usaki empieza a molestar, no sé no sé cuánto Hasta que al final pasa y le dice No vuelvas a mi casa, la carga estirando Ella esperando fuera y no le hace entrar al senpai Así que nada, bueno Como digo, Usaki es expulsada de la habitación sakurai Por ser molesta con sakurai A pesar de que la navidad está a la vuelta de esquina Deciden esperar y ver hasta que las cosas se calmen Pero Yanagi, que quiere hacer algo con el estancamiento entre los dos Aparece en la tienda inesperadamente invitada a sakurai A una cita de Nochebuena justo en frente de Usaki Uuuuh, nada, hermanita reculera Volviendo al tema De hecho tenía pensado Usaki Molestándole diciendo Bueno, tengo que una que haga con mis amigas Pero si no vas a hacer nada O sea, como vas a hacer nada Pues incluso cancelaré para estar contigo Pues es tu única oportunidad de estar con una chica linda Yanagi no se buena Eso le ha cagado al senpai bastante La verdad, que estaba con ganas de decirle Gracias por todo lo que hace Por él que está ahí siempre Usaki la caga Como siempre, la verdad Usaki Es que, de verdad O si no es ella Es el senpai A veces con gilipollas Es que dice Pero bueno Simplemente Tremenda pendejada En fin Veamos Como hemos leído Que se va a declarar Bueno, le va a pedir una cita Yanagi al senpai Y Usaki está flipando aquí Este Usaki y el senpai Están yendo a la casa Usaki está sonrojada Usaki en casa sonrojada El senpai sonrojado Están los dos sonrojados Están hablando El padre está Que le quiere petar 20 venas Yanagito chat Eh Tsuki-chan Chan, sí Eiche-chan Está Ara, ara Nah, ganas de ver a madre Apetitoso Hay que hacer el triple pack Primero pasamos a un pack grande Después fue el doble pack grande Y ahora es el triple pack grande Así que Buena oferta Buena oferta Nos están dando Apetitosa oferta En fin Eh Vamos a avance El próximo episodio El episodio número 12 Quiero divertirme Mucho buena Gato mierda Perdón Vale Vamos con el avance Así que Nada Disfrutadlo Lo comentamos Que nos va a traer El capítulo número 12 De Enseguida Usaki Y A esperar El penúltimo capítulo Repito que es El sábado Así que A disfrutarlo Así que Ahora lo vemos Y lo comentamos El penúltimo capítulo ¿Hé? ¡No, no! ¡No hay nada! ¡Vamos a jugar a la próxima! ¡No hay nada! 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 Esperaba este capítulo porque yo ya sabía el spoiler de que en una cena iba a conocer el padre de Usaki al senpai, dicho y hecho. Bueno en avance vemos a mi estar regañando Usaki por la cagada que ha hecho, es que es el merecido lo que ha sembrado. Saka que en plan diciendo es que eres pova o que te pasa? Es que la cagado Usaki. En plan se siente ofendida a poble haberlas cagado Usaki. Vamos a Yanagi con Usaki y con el otro hermano. Están ahí, están hablando los tres de Usaki que se siente mal. A mi en plan de... Chansu y yo. Yanagi por su plan se pone en marcha, Yanagi la se univió con los gatos mierdas. Osaki, vamos a enrojar. Dijendo a Yanagi ya. Eh, vemos que a Yanagi se queda sorprendida. El hermano en plan de estar llorando sangre por lo que acaba de suceder. No es karaoke, nada, cagaste. Nada, los solitarios, los solitarios, los solteros, perdón. En Nochebuena. Vemos al senpai aquí, se ve un poco feliz. Vemos que Usaki y el senpai llega a la casa y obviamente. El padre diciendo... Ah, ¿quién será el senpai? Puta chingada que se hace aquí, Shakurai. El padre discutiendo avergonzados. Suki diciendo... Ya, mete yo. Otosa. Nah, grande, mi esposa. Eh, Yanagi hablando. Usaki sonrojada. El senpai, eh, sonrojado también. Y en plan de... Como la toques, hijo de puta, te rajo el cuello en el gimnasio. Senpai... Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Pobre senpai, te toca el papel duro. En fin. Hablan la madre, Suki y Hanna. Eh, el senpai es muy malo. Ahora, ¿qué harás hecho, Shakurai? ¿Para qué se pasa contigo? Le he dicho que era un solitario, este... Que no enamora a nadie. O sea... Antisocial, todo. Que no tiene encanto femenino. Qué malo y que sería un milagro que yo estuviera... Que pasara una vida conmigo. Que soy, por decirlo, una divasa. No lo he dicho. No lo he dicho. Le he dicho todas esas cosas. ¿Eso es malo? Obviamente que es malo. Por eso está así. ¿Eh? Bueno, no hay nada más remedio. En el siguiente capítulo. Quiero divertirme en mucho bueno. Es para pasarlo todos juntos en compañía en Navidad, ¿verdad? Bueno, es que no... Es que pueda... Ah, te cago. Ah, te cago la madre, Hana. Te cago su madre. Bueno, acá se hace el capítulo número 12 el sábado. Vamos a saber qué va a hacer, así que... Nada, a esperar el capítulo con ganas. De ver, sobre todo, la lección del padre. Nada más, ya que lo dejo y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.